El Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular del Hospital Internacional de Colombia acaba de recibir el máximo galardón que se otorga desde la iniciativa y el programa ANGEL en alianza con la World Straw Organization. Esto se traduce en que nuestros pacientes con ataque cerebrovascular y enfermedad cerebrovascular en general son atendidos con los más altos estándares de calidad, garantizando siempre que todas las acciones y toda la atención que se brinda se realiza en medicina basada en la mejor evidencia disponible. Las fortalezas que tiene el equipo de excelencia de ACV del HIC es que son muy constantes, siempre están pendientes de las mejoras, de lo que tienen que lograr en el futuro cercano para que esa atención de los pacientes con ataque cerebrovascular realmente se cumpla y por eso es que hoy están recibiendo el más alto galardón, que es la categoría diamante que da la Organización Mundial del Stroke.